Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Para denunciar actos de corrupción. Disponible en las plataformas de Apple y Android. Búscalo como Observatorio Opta. Descarga el app y haz que tu voz sea escuchada. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Anexa Alfred Cunigan es una nicaragüense defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Comienzo con esta noticia, al igual que ayer, que es positiva para la Nicaragua, que quiere un cambio. Y es que fue elegida ayer, 8 de julio, como vicepresidente del Mecanismo de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU durante el periodo número 17 de sesiones de Ginebra en Suiza. Cunigan es una líder indígena misquito, con larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito local e internacional. Para ella, su nuevo nombramiento no solo es parte de poner en la mira el tema de los pueblos indígenas de la región, sino también un reto para una nicaragüense que sufre de estierro desde hace dos años. Recuérdese que Anexa Alfred regresaba casualmente de una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en donde denunció lo que pasaba en los pueblos indígenas nicaragüenses de parte de la dictadura y fue impedida de ingresar al país allá en octubre, septiembre-octubre del año 2022. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas es un organismo subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está compuesto por siete miembros. El mecanismo fue creado para brindar asistencia especializada a los pueblos indígenas que sufren la represión, el asedio y el hostigamiento estatal. Dijo a Nicaragua Actual, Anexa Alfred, Para mí, asumir la vicepresidencia del mecanismo, además de atraer la mirada a la situación de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe, es también un reto para poder seguir trabajando en circunstancias muy difíciles, como ha sido enfrentar el destierro y el exilio. Y fue, casualmente, las decisiones que la dictadura tomó en contra de Anexa Alfred, la que también denunció Brooklyn Rivera. Y entonces Brooklyn, como denunció que Anexa Alfred, cuando intentaba volver a Nicaragua, después de denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la situación de la Costa Caribe particularmente, entonces Brooklyn quedó combinado a no volver a Nicaragua. Y cuando lo hizo de manera clandestina, lo fueron a buscar. Y hasta hoy día no se sabe dónde está, si está vivo, si está muerto, no se sabe. ¿En qué condiciones se encuentra? No se sabe. Entonces, es una noticia positiva para los pueblos indígenas nicaragüenses y los afrodescendientes particularmente, y los de la región también. Es una mujer comprometida con una trayectoria. Hay una trayectoria que corresponde a una persona que sabe los vaivenes, los bemoles y las dificultades que viven los pueblos, que son olvidados, y han sido olvidados históricamente, y que han sido pisoteados sus derechos en las regiones del Caribe, nicaragüense particularmente, no solamente por la dictadura de Ortega y de Murillo, por otros gobiernos también, pero este se ha encargado de pulverizar aquello de lo que se ufana, la autonomía del Caribe nicaragüense, y de autonomía de las regiones autónomas, y todo eso es algo que la dictadura se ufana. Sin embargo, esa autonomía ha sido absolutamente destruida, porque los gobiernos locales del Caribe Norte y del Caribe Sur han sido impuestos por la dictadura, acuérdense la concesión canalera que no los tomó en cuenta, y todo lo que ocurre con las concesiones mineras y demás. Entonces, Anexa Alfred, creo que hará un gran trabajo como vicepresidenta del Mecanismo de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, cargo al que fue electa ayer lunes 8 de julio del 2024. Felicitamos definitivamente a Anexa. Se merece este cargo que pone en alto, lógicamente, el nombre de una nicaragüense y el pueblo de Nicaragua. Por otro lado, hombre, una investigación que ha presentado urnas abiertas sobre el censo, que dice la dictadura que realizó, demuestra que lo que ha habido ahí es una enorme mezcla de actos de corrupción, de irresponsabilidad, de ocultar información que debería de ser pública. Y se supone que los censos nacionales en cada uno de los países son para cambiar el panorama de desconfianza y dar a la población una fotografía de cómo están las cosas a nivel de población, valga la redundancia a nivel de quién vive, cómo vive, las condiciones, cuánta gente está recibiendo energía eléctrica, agua potable, si la casa es propia, si no es propia. Todo esto debería ser un ejercicio que le diera a la gente confianza. Pero lejos de eso, la investigación y los hechos en sí de lo que ha sido ese censo, han generado una enorme desconfianza porque no hay datos comprobables, además de eso el manejo hermético de datos como el costo monetario del censo nacional y de dónde sale el dinero, una de las cosas que tienen como secreto de Estado, porque se supone que debería de ser el Instituto de Estadísticas INIDE debería ser el INIDE el que debería tener en su presupuesto contemplado el dinero. Sin embargo, el INIDE no tiene en su presupuesto según urnas abiertas cuánto gastó en el censo, quién pagó el censo, y quién está corroborando que la información del censo es correcta. Los hallazgos de la investigación demuestran que la implementación del censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información. Y esto se contradice con aquello de que en Nicaragua el FMI supuestamente dijo o el FMI dijo que supuestamente en Nicaragua se está progresando con la ley de acceso a esa información. Nadie sabe cuánto le está costando al país el censo. Por ejemplo, uno de los datos más relevantes es que el presupuesto del INIDE para el 2024 no contempla nada que tenga que ver con el censo. Y el censo se realizó entre el primero de abril y el 29 de mayo. Entonces, estamos hablando de que esa información debería estar disponible en relación a este es el fondo nos está costando tanto y eso significa que los 7 mil los más de 7 mil empadronadores del censo están pagándose con fondos del INIDE. ¿Qué dice Urnas Abiertas? Que el costo en contrataciones del censo de acuerdo a un cálculo no oficial que se realizó sería de unos 92 millones de Córdobas el costo. Sin embargo, el presupuesto del INIDE de este año es un poco más de 100 millones de Córdobas. Si fuese entonces 92 millones que es un dato no oficial el costo del censo le quedarían solamente 8 millones al INIDE 8 millones de Córdoba al INIDE para funcionar durante todo el año. Cosa que es absurdo tomando en cuenta el trabajo que se realiza ahí. El censo tuvo que haberse realizado en el 2015 porque el último censo de verdad esta es una esta es una pantomima esta es una estafa la que han hecho y van a sacar datos como se les ocurra además que la gente los nicaragüenses no confían en los encuestadores y han dado la información a media unos no la han dado y los que la han dado tienen miedo de cómo la van a manipular. Pero el último censo de verdad se realizó en el 2015 en el 2005 en el 2015 se suponía que iba a haber un nuevo censo y oigan bien esto la opacidad es decir la falta de claridad sobre el manejo de los fondos no es solamente responsabilidad de la dictadura sandinista y aquí es lo que hablábamos también con Enrique Sáenz ayer lo que hablábamos con Carlos Quesada de raza e igualdad la semana pasada la comunidad internacional se vuelve de pronto cómplice de la dictadura y ese es el término que hay que ocupar descomplicidad ¿a qué me refiero? por ejemplo en el año 2014 la dictadura recibió un convenio de la Unión Europea administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo de 8,9 millones de dólares para los preparativos del censo que se iba a realizar a finales de 2017 o inicios del 2018 ¿dónde está la rendición de cuentas de esos 8,9 millones de dólares? nadie puede dar fe en qué se utilizaron porque el censo no se hizo nadie puede decir que ahorita el dinero que están utilizando 10 urnas abiertas es ese del año 2014 eso por el lado del Banco Interamericano con fondos de la Unión Europea y por el otro lado en el 2017 la dictadura firmó un convenio perdón en el 2014 es un dinero financiado por el Banco Mundial los 8,9 millones de dólares en el 2017 el BID con fondos de la Unión Europea desembolsó 4 millones 369 mil dólares bajo el concepto de cooperación técnica no reembolsable ¿para qué? fortalecimiento del sistema estadístico nacional de Nicaragua ¿a dónde está la rendición de cuentas de ese dinero? y es por eso que la opacidad no es solamente de la dictadura en relación a cómo maneja el censo quienes participaron quién está pagándolo quién supervisa sino que la comunidad internacional que ha desembolsado fondos supuestamente para este ejercicio no tiene en sus manos información que le rinda cuenta de qué pasó con ese dinero que desembolsaron es más uno de los auditores que debería dar fe de que el dinero aquel del 2014 y el del 2017 los 8,9 millones de dólares del Banco Mundial y los 4,3 millones de dólares del Banco Interamericano con fondos de la Unión Europea hay un auditor que supuestamente dio fe de que el dinero y los fondos han sido manejados correctamente se llama Silvio Ronald Fue auditor de la Contraloría General de la República y es directivo de la empresa Grant Thornton sin embargo este este señor ya le voy a dar el nombre específico no quiero jugar a mi memoria que a veces me me traiciona se llama Silvio Ronald Flores Lazo este señor se vio involucrado en un caso de corrupción que tenía vínculos con el Ministerio de Transporte e Infraestructura se vio involucrado en el caso de los CENIS pues ese señor es el que da fe de que el dinero que se desea es desembolsado para el tema del censo allá en el 2014 en el 2017 ha sido manejado correctamente pero y donde está el fondo como se usó por eso es que la investigación de de urnas abiertas es muy importante porque hace señalamientos particulares y puntuales de las falencias de esto entonces todo lo que salga de ese censo es otra cosa más que una estafa mentira y embuste gracias a la gente de urnas abiertas que nos da la pauta para seguir con detalle lo que está fallando gracias a Maulio Dávila también que tiene 50 meses doña Aníquel de ser miembro y dice que le demos me gusta a café con vos gracias a Maulio un abrazo y bendiciones para vos y para tu familia definitivamente son ustedes nuestro principal motor que nos impulsa a diario ¿verdad? dice doña Aníquel que les mando un mensaje que hay que compartir el programa en YouTube y el programa en Facebook entre más lo compartan mejor y recuerde que usted puede ser Patreon y que tenemos dos Patreon y necesitamos siete más para alcanzar los diez que tenemos como meta para este mes de julio que doña Aníquel cumpleaños y que quiere sus diez Patreons dice regalo usted puede ser uno de los que se sume a este regalo suscribiéndose ¿verdad? al canal de tres dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de Café con Voz y junto superar el apagón informativo romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua así que súmese a la familia de los Patreon recuerde que si usted quiere abrir su empresa en 24 horas acá en Estados Unidos entonces debe buscar los servicios especializados de la familia multiservices en Nor Miami la familia multiservices en Oquichovic tienen experiencia y tienen todo el conocimiento para que usted en 24 horas tenga su empresa constituida y trabajando tranquilamente acá en Estados Unidos si el caso es el de mover porque está estancado su parol humanitario entonces también en la familia multiservices tienen herramientas conocen cuáles son tienen la astucia verdad para llegar y usted como patrocinador y su patrocinado puedan verse más pronto porque pueden ayudarle a mover el tema de su parol humanitario que a lo mejor está estancado marquen los teléfonos de la familia multiservices o diríjase a las oficinas de Nor Miami o de Oquichovic porque en la familia multiservices porque en la familia multiservices todo todo es posible ok hoy la dictadura sandinista que encabezan el Betusto Ortega y la patibularia Murillo canceló 14 organizaciones gubernamentales más entre ellas Radio María Nicaragua una de las pocas emisoras católicas que aún operaba en el país según la Gaceta diario oficial el Ministerio del Interior de la dictadura ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de la asociación Radio María la tenebrosa institución alega que fue como lo hace como de costumbre por no informar de su estado financiero entre el 2019 y el 2023 por lo menos a Radio María no le metieron 20 años de no haber entregado su su estado su reporte del estado financiero y su junta directiva ¿verdad? entonces ayer dijimos que era raro que Radio María tuviese en su programación las letanías y los monólogos de Asesínica pues ahora se explica todo ahora se explica todo y sus cuentas que se las habían cerrado desde el año desde abril de este año ¿verdad? entonces ya la dictadura decidió robarse la radio robarse los equipos robarse las instalaciones porque son arrechos a piñatearse las cosas y entonces decidieron que Radio María ya no tiene personalidad jurídica y también le han robado sus bienes además de Radio María el Instituto el Ministerio del Interior de la Dictadura anuló las siguientes ONGs Asociación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua Fuentes de Jacob la Asociación Club Deportivo de Casa y Pesca Sinotepel Carazo la Asociación Ministerio Apostólico Profético Fuego Pentecostés la Asociación Departamental de Tiro con Arco Masaya la Asociación de Puesto de Bolsa de Nicaragua y la Cámara de Comercio y Servicios de Masatepe también la Asociación Colectiva de Mujeres de Masaya la Asociación Iglesia Cristiana Príncipe de Paz Casa de Oración la Asociación Comité de Vínculo de Juigalpa la Fundación Crisálida Internacional la Asociación de Productores Agroganaderos no Tradicionales de San José de Bocai todo eso doña Ikel con Radio María ya se van acercando las 4.000 ONGs canceladas por la dictadura sandinista cuántos me gustas llevamos doña Ikel cuénteme cuénteme cómo vamos con los me gustas el que a esta hora tenemos 300 cuantos cómo 243 y tenemos media hora de estar al aire yo creo que estamos un poco atrasados hay que darle me gusta hay que darle me gusta al programa y con sus me gusta por favor ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales el que me gusta no cuesta nada nada es gratis que tenemos ya casi mil cuentas y queremos estar por lo menos en la mitad ya de los del porcentaje pero bueno los invitamos a que nos den me gusta siempre para que nos ubiquen dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales dice doña que Radio María era de las radios que manejaba Monseñor Rolando Álvarez y que sigue siendo parte de la venganza de la dictadura en contra del obispo de Matagal pues todo es en contra de todo siempre son golpes a la iglesia católica más adelante van a ver ustedes por qué me pregunto es triste todo esto triste 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 no por eso es triste que va a decir triste verdad eso triste una tristeza que esté pasando esto y seguimos tristes y vamos a estar tristes no sé dice doña que espera no verlo en manifestaciones políticas del frente sandinista no sé a mí no me sorprendería y lo más mínimo honestamente se lo digo no me sorprendería y lo más mínimo bien por otro lado la voz de América informa que los secuestrados políticos los más de 140 secuestrados políticos que tiene la dictadura se les violentan todos los derechos incluso el derecho a ser asistidos por su defensa personalmente hacen los juicios a través de videollamadas una cosa realmente insólita veamos como lo informa este medio de comunicación actualmente en Nicaragua hay 141 personas encarceladas por razones políticas de acuerdo con organización de las Naciones Unidas abogados refieren que la mayoría de estas personas han enfrentado sus juicios desde la prisión por medio de videoconferencias estamos hablando de personas detenidas injustamente de juicios ilegales por razones políticas y ahora además en audiencias con videollamadas para aislar más a cada una de esas personas los juicios virtuales están contemplados en el código procesal penal no obstante defensores de derechos humanos refieren que han sido utilizados como una herramienta para aislar en sus celdas a los reos políticos la cera sus derechos humanos por ejemplo no le permite tener un intercambio con la defensa técnica con el abogado o abogada que le pueda orientar a quien le puede hacer alguna consulta Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que a los reos no se les ha respetado el debido proceso señalamientos que han sido desestimados por funcionarios nicaragüenses familiares de los reos políticos han pedido al gobierno del presidente Daniel Ortega la liberación de sus parientes como un acto humanitario donaldo hernández voz de américa acto humanitario a este criminal que lo que hace es vengarse de todo el que considera una persona que por darle por ponerle plantarle cara y decirle cosas o pensar distinto o manifestarse distinto lo mantiene encerrado en calabozos y contratos absolutamente inhumanos hay que pedirle peras al olmo un criminal sangre fría como Ortega no puede tener humanidad y además de eso pareciera que él se venga de lo que le ocurrió a él mismo siendo reo de la dictadura somos y entonces por tanto siempre se sigue comparando eso es nada comparado con lo que me hicieron a mí eso es nada comparado con lo que me hicieron a mí eso es nada comparado él trata de justificar la barbarie y el aplazamiento de la dignidad del ser humano comparándolo con lo que le hicieron a él entonces no hay que pedirle humanismo a quien es una persona absolutamente deshumanizada que le tiene sin cuidado el sufrimiento de los secuestrados de sus familiares y del pueblo de Nicaragua entero bien recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau siempre están esperándole a usted para resolver su problema legal migratorio o ayudarle a resolver su problema legal migratorio 305-221-6433 es el teléfono que debe marcar o escribir a oviedoimmigration arroba gmail punto com recuerde que tiene la experiencia en temas de refugio en temas de asilo político solicitud de permiso de trabajo bajo reunificación familiar su residencia su ciudadanía lo puede representar ante una autoridad migratoria ante un juez estatal el juez federal la corte suprema de justicia este equipo es de primera categoría 8370 West Flagler Street ahí está en la suite número 108 American Immigration Bureau si ellos no le ayudan a resolver su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo así que marque el teléfono póngase en contacto con ellos y camine de la mano con las manos de los que de la mano de los que pueden ayudarle a resolver su situación migratoria lo más rápido posible American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes y hablando de secuestrados políticos se conoció que la corte interamericana de derechos humanos hoy martes publicó una resolución en la que ordena la dictadura de Nicaragua la liberación de 25 personas consideradas secuestradas políticas e informar el paradero de dos de ellas que se encuentran desaparecidas tras haber sido detenidas dice el fallo de la corte que la luz de lo indicado esta corte constata que las condiciones de detención en que se encuentran los propuestos beneficiarios son de extrema gravedad y que se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos quienes son los beneficiarios de esta decisión de la corte interamericana de derechos humanos Kevin Emilio Castillo Prado nuestro colega periodista Víctor Ticay Ruiz Sergio Castilblanco Hernández Jacqueline Rodríguez Herrera Jonathan Eliezer Cruz Olesia Muñoz Pabón Anielca García Zapata Melba Damaris Hernández el profesor Freddy Antonio Quesada Abdul Montoya Vivas Eddie Castillo Muñoz Nelly Griselda López además se agregan en la lista Juan Carlos Baquedano Carlos Alberto Bojorge Martínez Walner Omier Blandón Ochoa José Luis Orozco Urrutia Álvaro Daniel Escobar Caldera Juan Carlos Chavarría Zapata Marcos Sergio Hernández Girón Juan Luis Moncada Orbin Alexis Moncada Castellano Harry Lenín Río Bravo Manuel de Jesús Ríos Flores César Facundo Burgalín Miranda y Marisela de Fátima Mejía Ruiz Todos ellos dice la Corte deberían de ser liberados inmediatamente por la dictadura sandinista sabemos que esto ni le va ni le viene a los dictadores pero como les he dicho en otras ocasiones es un documento más que se suma al expediente para que no diga la dictadura en el futuro cuando las cosas cambien que no se le dio la oportunidad de cumplir con el sistema interamericano y en este caso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 25 secuestrados políticos entre ellos nuestro colega Víctor Ticay y el profesor Freddy Quesada además de eso el joven Doña Díquel el joven Bojorge Carlos Alberto Bojorge que desapareció en la iglesia también está ellos están tanto el profesor Quesada como Carlos Bojorge y Brooklyn Rivera son tres personas que no se sabe dónde están por lo menos eso es lo que han dicho hasta ahora sus familiares y estamos claros nuevamente que la dictadura tiene sin cuidado esta resolución pero es importante que se vaya acumulando en el expediente cada una de estas decisiones para que no se diga después que no es que es más la dictadura en tres ocasiones se ha ausentado la corte la ha llamado a la dictadura para que comparezca y para que diga a bien sobre este asunto lo que quiera decir lo que tenga que decir sin embargo no se aparece no se aparece porque no tiene argumento ¿qué dice después Doña Díquel? es que estos están cegados es que estos están parcializados es que estos no me quieren es que estos me maltratan es que estos me miran de mal modo cuando vos tenés fuerza en un argumento vos vas y defendes ese argumento no te escudas en retórica y verborrea falsa como hacen a través del espanto humano que se llama Wendy Morales cada vez que la ponen ahí a decir estupideces y que lea lo que asesina y que le dicta entonces es la única que dice bueno estos organismos que son parcializados y que se dejan llevar por noticias falsas y por noticias y demostra que lo que están diciendo es cierto no lo hace la dictadura ¿saben por qué? porque no tiene no tiene argumentos no tiene fuerza lo que dice y se le ha demostrado en más de una ocasión que cuando llega ahí llega por ejemplo a la OIT llega al Consejo de Derechos Humanos llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha llegado o cuando participa en alguna actividad todos los que están ahí excepto las dictaduras y los regímenes totalitarios se quedan viendo y dicen estos tipos creen que somos idiotas o que no damos cuenta de que lo que pasa en Nicaragua es totalmente lo contrario a lo que argumentan ellos pero de nuevo es necesario que este proceso se lleve a cabo en el tiempo que se toma porque es desgastante cansado es incluso a veces decepcionante porque uno mira que la resolución sale a favor de quienes están secuestrados y a la dictadura le va igual no le importa absolutamente nada en ese sentido bien por otro lado esta noticia creo que deben de verla o debemos de verla todos con el con el alcance y la dimensión que merece porque porque el tirano ortega y la perpéntica murillo decidieron otorgarle poderes nuevos poderes no extender poderes al macaco laureano ortega murillo para que del cargo de asesor presidencial dicho sea de paso un cargo que es absolutamente inconstitucional que viola la constitución que viola la ley de probidad pero eso solamente se se levanta como una ilegalidad clara en los países en los que la ley se respeta y la democracia funciona en nicaragua hay un nepotismo brutal brutal desde ortega y toda su familia metida en el estado su nuera su yerno el perro el chancho el caballo el perro la girafa todo el mundo está todos los de la familia hasta el no nacido está metido ya en planilla porque ven el estado como un botín el estado que debe mantener de manera parasitaria toda esa manada de delincuentes y delincuentitos de los ortega murillo eh eh entonces es asesor presidencial para asunto de inversiones laureano entonces ortega y murillo los papis y la mami extendieron los poderes lo que más me preocupa a mi es hasta el dos mil veintisiete doña ¿qué significa esto? es un periodo que supera el año dos mil veintiséis que es cuando concluye el periodo de usurpación del poder iniciado por ortega en el año dos mil veintidós lo cual indica claramente que la dictadura extenderá la tiranía familiar iniciada en el dos mil siete sí señor ¿a qué me refiero? que mediante este acuerdo es el acuerdo número ciento seis dos mil veinticuatro que fue publicado en la gaceta el tirano indicó que otorga plenos poderes a laureano ortega murillo asesor presidencial para inversiones comercio y cooperación internacional para que actúe en nombre y representación del gobierno firmando el memorando de entendimiento entre la agencia de cooperación internacional para el desarrollo de la república popular china y la secretaría de la presidencia de nicaragua sobre la planificación de cooperación para el desarrollo entre china y nicaragua en el periodo dos mil veinticinco dos mil veintisiete y esto fue una cita porque ustedes saben que yo no digo ni gobierno ni digo presidencia en el caso de la dictadura estoy leyendo textualmente de igual forma el dictador autorizó a su hijo a firmar un convenio de cooperación económica y técnica entre china y nicaragua entonces amigos y amigas que me ven y me escuchan ortega da por sentado que va a estar en el poder más allá del dos mil veintiséis es decir todo lo que sigue en nicaragua está diseñado a voluntad de un dictador de una de una acompañante perversa y maléfica como es la trepadora murillo está diseñado todo para que ellos permanezcan en el poder entonces cuando yo escucho a algunos opositores que dicen bueno hay que estar pensando en que en algún momento se pueden presentar procesos electorales en los que se les pueda disputar a la dictadura el poder yo digo y en qué planeta están viviendo estos tipos que dicen eso ortega está pensando en que se va a mantener en el poder todo el tiempo que sea necesario hasta la muerte y algo que dijo Juan Sebastián Chamorro particularmente en una entrevista que le dio a Jennifer Ortiz es que en este momento no hay una estrategia definida para que este tirano y su consorte criminal salgan del poder y que pues más allá de la presión que se pueda hacer a través de un cabildeo para que se le diga a la dictadura que vuelva al cauce democrático pues habría que esperar que Ortega la naturaleza cumpla con su con su cometido de manera tal que la muerte llegue y el tirano se acabe porque murió no porque haya la suficiente fuerza desde los que se llaman ser opositores o creen ser opositores para presionar realmente al régimen y que salga para derrocarlo para derrocarlo esa palabra no le gusta a muchas personas pero es el término que se debe utilizar hay que derrocar a la dictadura entonces en qué se basa Ortega para pensar que puede ir más allá del 2026 casualmente en que en frente no hay una una oposición organizada de verdad que le signifique a la población nicaragüense una alternativa al poder que ejerce Ortega de manera despótica y volver a través de ese sistema o mejor dicho a volver a través de esa alternativa a la democracia el sistema de la democracia republicana en la que cada quien puede votar no solamente votar sino decidir que se respeten entonces los poderes del estado de la independencia el marco jurídico el estado de derecho y todo lo que había antes de que Ortega tomara el poder esa es la confianza que Ortega tiene está rodeado de matones está aislado del mundo democrático sí pero el mundo democrático Ortega le tiene sin cuidado sobre todo cuando ve que aún con todo lo que ha hecho acá en Estados Unidos se lanzan algunas señales de sanciones pero no están dispuestos a apretarlo con toda la fuerza y eso estoy aquí yo más claro que como que me dijimos Luis que no hay disposición de apretarlo con toda la fuerza bajo aquel argumento de que si se aprieta con toda la fuerza entonces va a haber más migración y entonces va a ser peor para Estados Unidos y aún con todo y eso Ortega abre las puertas del país para que vengan más migrantes de China del Medio Oriente de África de todo el que se le ocurra pasar entonces Ortega tiene en su mente y en su esquema que va más allá doña Díquel del 2026 ¿por qué será? porque los elementos que juegan en el tablero en este momento le hacen ver que no existe la posibilidad de que nadie lo derroque que lo saquen del poder que se le acabe el negocio y que se le acabe la fiesta que tiene desde el 2007 hasta ahora doña Díquel ratifica Ortega de que el poder del laureano eso es una cosa que quede claro quien se le pare al laureano está listo basándonos en lo que pasó con Iván Acosta que tuvo choques con él y de ministro pasó a ser asesor emocionado pero siempre al alcance y que la bruja Murillo se garantiza de que si la naturaleza cumple con su trabajo antes del 2027 ya sabemos en quien quede el poder entonces ella sería la que tomaría la banda como un asaltante asaltante del poder y en la sucesión dinástica está el macaco laureano Ortega lo cierto lo cierto es que eso es lo que está diseñado siempre y cuando las guardias andinistas y el ejército se mantengan en la posición en la que están yo no creo mucho que haya variantes porque no creo que haya variantes en ese sentido porque lo han maleado tanto doña el mando medio hacia arriba está corrompido ha tenido sí corrompido corrompido sí claro a tal punto que todos los privilegios que tienen hoy no lo van a querer sacrificar las cuentas en los bancos las casonas que tienen en los repartos de Managua los estudios de sus chavalos fuera del país las casas en el mar la vida alegre que se dan los jefes policiales y los jefes militares de la guardia andinista o de la dictadura andinista no la van a cambiar por nada al menos que lo que está enfrente que es la patria y ojalá y lo hubieran así sea mucho más importante que su privilegio personal y familiar doña Díquel bueno dice doña Díquel que en algún momento a lo mejor las circunstancias se dan para que hay un movimiento de fuerzas internas y que Estados Unidos le diga al ejército es el momento de negociar ustedes pueden tomar el paso al frente y que las cosas vuelvan al estado natural que estaban antes sin tocar sus cuentas generarle algún tipo de de confianza pero es que ahí viene el tema de cuánto y aquí viene algo que podemos discutirlo en otro en otro en contexto si no no avanzo y es el tema de eh los esos cambios de te doy esto por si me da esto Alep Sab por cumplir con los acuerdos de Barbados y por liberar a los funcionarios estadounidenses eh entonces habría que ver qué es lo que está a cambio de la impunidad de la impunidad que tienen varios mandos militares y policiales eso si se diera estamos hablando de escenario hipotético si las cosas siguen como tal que es lo que cree la dictadura pues entonces esta extensión de poderes al macaco Laureano Ortega lamentablemente tendría un alcanzaría un puerto seguro de qué depende eso de la guardia sandinista y del ejército sandinista pero saben qué también de usted de mí de nosotros ¿por qué? porque somos nosotros los que estamos bajo un yugo nefasto dictatorial y somos nosotros los que debemos estar siempre interesados en que ese yugo termine acabar con ese yugo ¿cómo hacerlo? esa es parte de lo que está todavía delante de nosotros para ver cómo se cómo se logra tal objetivo y hablando siempre de los criminales Asesínica dice que anda feliz por el 45 aniversario de la estafa el 45 aniversario de la estafa de de la revolución que se convirtió en revolución y en una francachela de los que alcanzaron el poder de los nueve comandantes y sus acompañantes en el poder de la dictadura militar sandinista de los años 80 anda feliz sin embargo en medio de su felicidad no deja de mostrar su amargura y su odio profundo hacia los opositores y hacia quienes alzamos la voz y desnudamos todo el tiempo las mentiras y los embustes que nos quieren meter como que si fuéramos una manada de minions una manada de tontos una manada de zombies que solo escuchamos sin chistar y sin reclamar escuchemos parte de su intervención de hoy en la que habla de la de la patridia verdad y esas afirmaciones a las que después voy a referir esos serviles esclavos lacayos servidumbre de los imperios esos no tienen patria obviamente no tienen patria por eso odian a su pueblo que terrible por eso odian la tierra de donde viene que terrible de donde llegan de donde vienen que terrible imagínense blasfemar de uno mismo de su sangre de su nervio de su raíz blasfemo apatria ahí están siempre deseando el mal y bueno lo decimos todos los días el que desea el mal atrae el mal atrae el mal si es una ley de la vida es natural si yo me lleno de maldad lo que atraigo es maldad la pelandusca murillo se encarga de hablar de que las personas a las que nos han quitado la nacionalidad de manera dictatorial dice que odiamos al pueblo que manera tan ligera de saber ella los sentimientos que tienen una persona en particular en el caso mío en el caso de mi esposa en el caso de este robusto equipo de café con vos dos personas jamás hemos sentido odio por nuestro pueblo por el contrario amamos tanto al pueblo de Nicaragua que estando fuera de nuestra patria aquí estamos firmes y dignos dando batalla para estudiar a quienes en verdad por su ambición odian a los que pretenden o a los que pretendemos que se dé un cambio para que la democracia vuelva al país yo no odio mi raíz amo mis raíces amo a Nicaragua amo el suelo donde nací donde dejé el ombligo y donde me trajo mi madre y crecí en una familia con toda la dignidad no es asesínica no esta furcia con C y para los sapos que nos ven vayan a leer que significa eso no es esta furcia con C la que va a decirnos a nosotros quien ama y quien no ama Nicaragua cuando ellos los sandinistas el frente sandinista de liberación nacional es lo peor que le ha podido pasar al pueblo de Nicaragua en toda su historia no existe no existe algo más cancerígeno en el pueblo de Nicaragua que el frente sandinista de liberación nacional el que el que desee el mal atrae el mal vean en la cara esta criminal y piensen ustedes si el mal no le ha caído encima a ella misma solamente con verla no le ha caído el mal a ella misma si señor dice agrega esta criminal esperpéntica esquelética y maléfica mujer que el mal está desterrado en Nicaragua y una vez más una vez más destila odio en contra de los sacerdotes nicaragüenses el mal está gracias a Dios desterrado de esta patria bendita y siempre libre desterrado en todas sus modalidades incluso aquellos que se disfrazaban de religiosos porque un religioso no puede ser malvado aquí hemos conocido verdaderos malvados disfrazados de religiosos pero a nadie engaña no a nadie engaña a ella que es que es una sacerdotisa una bruja en toda su dimensión que tiene podrido su ser podrido su corazón si es que tiene esto esta mamá culebra yo siempre saco la cuenta de todo lo que ha hecho Murillo a partir de su complicidad en la violación con Soyla América si esta mujer fue capaz de darle la espalda a la hija que parió y que fue abusada por el pervertido de Daniel Ortega que más podés esperar todo por poder todo por poder aquel aquel encubrimiento de un acto de perversión sexual de abuso que incluso ahora algunos que son disidentes de esa dictadura dicen que si lo dijo el que era el operador político más importante de la dictadura en el poder judicial Rafael Solís lo dijo en una entrevista en un altero en la prensa si el caso de Soyla América se hubiese juzgado en realidad en imparcialidad Daniel Ortega estaría preso hoy todavía no lo digo yo lo dice un tipo que fue padrino de Daniel Ortega uno de los principales artífices de que la dictadura alcanzara a la reelección y que estemos donde estamos hoy entonces esta mujer le dio la espalda a su hija a un ser que tuvo dentro de su cuerpo nació de sus entrañas si a esa joven en aquel momento Soyla América le dio la espalda por encubrir a Ortega y creer que más adelante eso le iba a significar poder que más podemos esperar de ella todo lo que ha pasado es realmente coherente y congruente con lo que es Rosario Murillo y ha sido Rosario Murillo siempre no nos equivoquemos asesínica asesina y cínica el mejor término que se y ahí tengo que tener yo la tengo que darme la verdad en ese sentido porque el término es mío asesínica asesina y cínica eso es Rosario Murillo y para no activorrarlo de esta de esta letanía empalagosa almibarada y falsa dice Murillo que hoy presentó sus credenciales en Gana allá en África ante Gana el delincuente pandillero de la juventud sandinista Luis Andino dice Murillo que a nosotros nos molesta que sean jóvenes los que ellos nombran para representar a Nicaragua no representan a Nicaragua representan a una dictadura mediocre si no estuvieran ellos en el poder a quien se le ocurriría a que canciller se le ocurriría a que canciller de verdad no a este pitipoa mitocóndrico bueno si es que no es él a que canciller a que jefe de estado si fuese el caso no es este caso son usurpadores y dictadores a que jefe de estado se le ocurriría mandar a un pandillero a representar a un gobierno si fuese gobierno no una dictadura solamente a estos sátrapas de los Ortega Murillo veamos como dice que nos molesta que Luis Andino sea embajador lo que me da vergüenza realmente que este tipo hable de Nicaragua por donde vaya bienestar allá está el querido compañero Luis Manuel Andino Pais que les provoca y les molesta mucho que sean jóvenes los que representan a nuestra Nicaragua en tantos lugares del mundo es que la juventud es el presente y el futuro de la patria así es tenemos el orgullo de contar con una juventud consciente una juventud que recoge las banderas revolucionarias y evolucionarias de nuestros andinos y de todos nuestros héroes si esa juventud es el presente y el futuro imagínese usted que presente y futuro tiene Nicaragua pobre nuestro país ese es el presente y el futuro como dice la pelanduzca de Rosario Murillo y cuando habla de que se trata de una juventud consciente están conscientes de que son manipulados pero viven felizmente manipulados y felizmente engañados son esclavos felices felices de estarles sirviendo a una dictadura criminal y sangrienta y cuando dice que la juventud consciente recoge banderas este pandillero de la juventud sandinista Luis Andino este revoltoso y los demás que trabajan para la dictadura en los medios de comunicación y todos estos achichincles de la dictadura lo que recogen son migajas la baba limpian la baba Ortega ya murió para quedar bien con ellos recoger bandera menos un trapo rojinegro que significa tanto dolor y y lágrimas para nuestro para nuestro país nuestra pobre Nicaragua hallando las cosas dice que está celebrando doña Dickel y destilando todo el odio que puede asesino y eso que está celebrando y eso que está celebrando doña Dickel que tal si estuviese viendo en ese que el espejo desnuda recuerde que don Mario Vallecillo y Bemarov le invitan a que tenga usted su plan de asistencia funeraria acá en Estados Unidos Centroamérica Sudamérica México y el Caribe son las coberturas que alcanza el tarifa arredular que tiene ahí para un plan familiar que aplica en 45 estados de Estados Unidos y Washington DC además de eso la tarifa la tarifa especial que aplica en la Florida en las Carolinas del norte y del sur en Nueva York en California y Puerto Rico son planes que protegen a 7 personas Mario Vallecillo está en el 305-439-6524 hay diferentes opciones usted puede llamar al teléfono y estudiar cuál le corresponde más o cuál le conviene más son tres opciones para asegurarse que reciba la mejor asistencia funeraria entonces Azure for Life es para brindarle tranquilidad a usted y a su familia y es la manera de elegir la opción para un sólido plan de asistencia recuerde que si no tiene este plan si usted tiene un familiar fuera de Nicaragua y ese familiar muere entonces usted tendría que buscar cómo repatriarlo y eso tiene un costo bastante alto con los planes de Azure for Life usted puede repatriarlo porque ya está cubierto y debe desentenderse de todos los gastos funerarios porque el seguro de Azure for Life o el plan perdón de Azure for Life le ayuda a obtener la tranquilidad que se merece Mario Vallecillo 305-439-6524 márcle y entonces se sienta tranquilo por la asistencia del plan de asistencia funeraria que usted necesita para que su familia esté tranquila porque la muerte está ahí y tenemos que estar listos para enfrentarla antes de ir a la pausa y venir con Roberto Sancam hace 6 años hoy 9 de julio los obispos sacerdotes y parte del clero de Nicaragua fue atacado por las turbas por los andinos allá andaban los andinos y atacaron de manera canalla como hienas como chacales atacaron a los sacerdotes que llegaron hasta Diriamba un día después de la operación limpieza que dejó como salió 38 personas fallecidas decenas de heridos decenas de secuestrados muchísima gente saliendo de Nicaragua por puntos ciegos en una operación calificada como la más brutal operación militar en la posguerra por lo menos entre 2.500 y 3.000 hombres armados rodearon Carazo y barrieron con los tranques y con la vida de 38 personas al día siguiente los sacerdotes llegaron los obispos llegaron a Diriama porque personas habían quedado encerradas y atrapadas en algunas iglesias y las turbas las hienas los chacales los andinos los fonseca los perros los chanchos andinistas y los gatos andinistas ahí estaban también doña Díquel atacando a los sacerdotes porque odian a la iglesia la han odiado siempre nunca han tenido una buena relación con la iglesia porque no les interesa eso y esa es la naturaleza específica del frente sandinista si señor vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con Roberto Sancam nuestro invitado de hoy ¿cuántos me gustan llevamos doña Díquel? ya estamos arriba de los 500 vamos a acercarnos de los 600 vamos a ver que me dice doña Díquel en este momento ¿estamos en cuánto? 576 me gustas ustedes tienen los me gustas en sus manos ¿y qué ha pasado con los patron? no ha aparecido ningún otro doña Díquel hay que sumarse a la familia de los patron recuerde son 10 lo que tenemos como número para este mes el regalo doña Díquel son los 10 patron el mes pasado los tuvimos este mes usted no se puede quedar atrás desde 3 dólares mensuales puede ser patrocinador directo de Café con Voz y entonces juntos superar el apagón informativo juntos romper el muro de la censura y que la verdad se sepa en nuestro país sobre las barbaries las tropelías los vejámenes y las infamias que hace la dictadura de la pelandusca Murillo y del pervertido sexual Daniel Ortega Saavedra vamos a la pausa comercial y volvemos con Roberto Zancán síganle dando me gusta al programa síganos compartiendo en Facebook síganos compartiendo en YouTube para que más gente tenga al alcance la información los análisis comentarios y entrevistas que realizamos acá en Café con Voz es importante que después de haber realizado tus taxes y por algún motivo tienes que mudarte o cambiar de dirección tengas conciencia de reportar tu nuevo domicilio con el correo postal ya que es la única forma que tiene el IRS de enviarte tu reembolso o cualquier tipo de notificación si no sabes cómo hacerlo acércate a nuestras oficinas que nosotros podemos realizarte este cambio directamente con el IRS ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz